¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estás jodiendo en serio. La coña está dando plata para beber. Me estás jodiendo en serio. ¿En serio? ¿En serio? Pagando esta verga. Si yo quiero. ¿A dónde va? Para agarrar plata, ¿no queréis? La maricula de esa barra se muere. A la verga, es en serio. Sí, es en serio. Yo voy a agarrar a mis chavales. ¡Epa! ¡A la maricula! Una borracha. El día de la noche es vivo. ¡Vamos a liberar a tu esposo!